El músico latinoamericano favorito, que era un músico paraguayo, un proce, un antecesor, realmente un tipo que inventó el tropicalismo antes que lo inventaran en Brasil, en los 70, que inventó la multiculturalidad en los años 40, que salía vestido de indio a cantar y lo pensaban de cabeza y de la música, de todo tipo, el gran Agustín Máñez que lo ve. Y soy muy bueno, basado en todas las cosas que aprendí, que disfruté, que robé, de esa música, que tomé tanto tiempo en la guitarra, esta escrita, esta canción se llama Milonga, Paraguaya, que quiero cantar. ¡Vamos! Milonga, Paraguaya, trima alejada de Magüe, que me estará queriendo decir la noche que no lo sé. Yo vivo a mi guitarra, busco en las grietas de mi corazón, Como estaré de solo, que estoy hablándole a una canción. Como estaré de solo, que estoy hablándole a una canción. Paso la vida buscando un verso que nunca encontré. Paso la vida buscando un verso que nunca encontré. Cuando me quedé solo, parado y lejos del mar, Yo sé que aunque no tenga nada, tendría que estar contraesperándome. Abre tus brazos y suéltate en mi pelo, que vengo buscándote. Milonga, Paraguaya, trima alejada de Magüe.